. . . . . . . . . Buenos amigos de YouTube, aquí tenemos a Angeli, estamos aquí, también me gusta el carnaval, también me gusta. Bueno, acá tenemos también a la niña, también nos encontramos aquí, también me gusta el carnaval, aquí en cámara, señora de YouTube. No, no me gusta el carnaval, veo que es manco. El mamú, eso yo lo quiero para, mira, a unas vendetas, vendetas, Angeli, ¿dónde está esa cuota de candy? Cuidado, pibe. Es mío. No, reviene, acuérdate, me voy a la cabeza, ya, mejor lo dejo.